oración diaria a san benito pidiendo su protección en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amado señor y dios hoy te pido por la intercesión de san benito toda la protección para comenzar el día padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal señor tú eres mi lugar secreto y bajo tus alas encuentro refugio san benito protégeme de cualquier problema en donde sea que me encuentre y mantén toda la maldad alejada de mí padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal sin importar encuentre te veré a ti como mi protector quien pelea por mi bien todos los días tu amor y fidelidad junto con tu gracia y bondad me rodean y yo no te miré a los que me acosen padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal mi confianza está puesta en ti amado dios y a ti san benito te agradezco por tu protección y amor hacia mí en el nombre de jesús amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga